Hola, gentiles visitantes. Bienvenidos a mi canal, Angel PC Tutoriales. En este video, vamos a aprender a crear accesos directos de carpetas, archivos y aplicaciones. Comencemos por archivos y carpetas. Primer método. Abrimos el explorador de Windows, y localizamos en nuestro disco duro la carpeta o archivo. Supongamos, que está en documentos. Abrimos. Como vemos, tenemos una carpeta y otros archivos. Lo que debemos hacer ahora, es situarnos sobre la carpeta o archivo, del cual queramos crear el acceso directo. Por ejemplo, la carpeta. Hacemos clic con el botón derecho del mouse. Y se nos desplegará un menú contextual, en el cual debemos dirigirnos a la opción, enviar a. Nos situamos allí, y en la lista de la derecha, damos clic en, escritorio, crear acceso directo. Minimizamos la ventana, y podremos ver que el acceso directo se creó en el escritorio. Lo tenemos. Lo mismo podemos hacer con otros archivos. Segundo método. Hacemos clic derecho, y, en el menú contextual. Pulsamos en copiar. Luego, nos dirigimos al escritorio. Y damos clic derecho. Clic en la opción, pegar acceso directo. También podemos crear dos o más accesos directos a la vez. Por ejemplo, seleccionamos dos archivos. Clic derecho, copiar. Nos vamos al escritorio, y clic derecho, pegar acceso directo. Aquí los tenemos. Tercer método. Vamos a crear, accesos directos de aplicaciones. Clic en el botón inicio. Luego, en una aplicación, pulsamos manteniendo presionado, y sin soltar. Y la arrastramos hacia el escritorio. Hacemos lo mismo con otra. Acabamos de crear, accesos directos, de dos aplicaciones. Cuarto método. Clic derecho, en el escritorio. Nos situamos en la opción, nuevo. Elegimos, acceso directo. Se nos abrirá una ventana, en la cual debemos hacer clic en el botón, examinar. Localizamos en nuestro disco duro el elemento, y lo seleccionamos. Pulsamos, en aceptar. Y después, en siguiente. Y por último, le damos a finalizar. Ya lo tenemos. Perdón, casi lo olvido. Si borramos algunos, solo se eliminarán los accesos directos. La carpeta, o los archivos originales, no se eliminarán. Eso es todo. Espero que les haya sido útil este humilde aporte. Si tienen alguna duda, háganmela saber en los comentarios. Y por favor, si no es mucho pedir, denle like al video. Y suscríbanse, ya que esto me motivaría mucho, para seguir adelante con mi canal. Pronto estaré subiendo más videotutoriales. Y recuerden que nadie nace sabiendo. Gracias por la atención. Hasta pronto.